Hola chicos, ¿cómo andan? Esta semana les traemos un juego nuevo de matemática que va a ser un juego con cartas. ¿Qué vamos a necesitar para poder jugar? Van a tener que hacer con papel y fibras o lápices de colores estas cartas como las que yo hice acá en casa. Miren. Estas cartas están formadas por constelaciones, que son estos puntos, que si nosotros las sumamos forman un número. Por ejemplo, esta carta es del número 5. Van a tener que hacer varias de estas cartas. Van a tener que hacer dos cartas con el número 1, dos cartas con dos puntos que van a formar el número 2, y así hasta llegar al número 6. Además, van a tener que usar algunas tapitas o algún tipo de ficha que tengan en casa. Yo no encontré estas fichas que voy a usar para el juego. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a colocar todas las tapitas en el centro de la mesa y al lado vamos a colocar el mazo de cartas con los puntos para abajo, sin que se vean, ¿sí? Así. Vamos a jugar de a dos o más jugadores. El jugador que comienza va a tomar una carta y va a tener que contar cuántos puntos le salieron. Por ejemplo, acá me salieron seis. Entonces van a tener que juntar seis tapitas y quedárselas con ustedes, ¿sí? Así van a jugar cada uno de los jugadores hasta que se acaben las cartas o hasta que ustedes quieran. Cuando no hay más cartas ni tapitas, van a contar cuántas tapitas tiene cada uno. El jugador que haya juntado más tapitas va a ser el ganador. Ahora les voy a dejar un vídeo jugando yo con mis hermanos. Así lo pueden entender mejor. Espero que puedan jugar y que se diviertan mucho. Tenemos que contar cuántas tenemos, cada una. Yo tengo nueve. ¿Vos? Trece. ¿Y vos? Quince. ¿Ganadora? Justi, muy bien.